Andahuaylas, pradera de los celajes y cuna del insigne escritor José María Arguedas, te ofrece majestuosos celajes y espléndidos amaneceres. Visita Andahuaylas en cómodos vuelos comerciales, descanse placenteramente en sus hoteles y conoce sus misterios a través de los petroglifos y jeroglifos de Sachapucro. Recorre Andahuaylas y conoce el misterioso e imponente bosque de piedras, con formaciones rocosas de más de 50 metros de altura. Aquí el tiempo se detuvo junto a la casa de los pitufos. A 15 kilómetros de Andahuaylas está el imponente complejo arqueológico de Sondor, centro militar y religioso de los indomables chancas. Junto a la laguna de Pacucha, disfruta de los más hermosos paisajes con jardines y fauna silvestre. Si de saborear se trata, en los restaurantes encontrarás exquisita gastronomía a base de pejerrey y trucha. Revive las vivencias y tradiciones a través del mega evento cultural Sondorayvi, que recrea las hazañas de los guerreros chancas. Divisa imponentes montañas y profundas quebradas, volando junto a los cóndores. Andahuaylas es el punto de encuentro de las diversas culturas de toda Latinoamérica, a través del mega evento carnavalesco Pucyay. Andahuaylas aloja una de las tradiciones gastronómicas más exquisitas del sur andino. Revive nuestras tradiciones a través del Yahuara Fiesta. Muy cerca de Pampachiri, contempla las hermosas caídas de agua. Pasea por su plaza de armas bien ornamentada. Junto a ella, uno de los primeros templos coloniales San Pedro de Andahuaylas, hoy Patrimonio Cultural de la Nación. Al recorrer el bosque nativo, contemple la imponencia de Sotohmachay, formación rocosa de agua mineralizada petrificada con el paso de los años. Y muy cerca, también disfruta de lindas cataratas. Visite La Parcha, en honor al ilustre escritor Don José María Argueras. Al pie, yacen sus restos. Y en Quichcapata, conoce la casa de Argueras. A cinco minutos de Andahuaylas, están las cataratas de Anca y Pauan. Y desde ahí, disfruta de una vista espléndida de Andahuaylas. Comparta la Navidad Andina más auténtica, bailando junto a los negrillos, guaylías, ukumaris y muchos más. Muy cerca del cielo, junto a las espléndidas lagunas, pastoree las llamas, vicuñas y alpacas. Anda, guaylas, espera tu pronta visita. ¡Gracias!